Ok, entonces, como les decía, si ustedes no se pusieron de pie, después no vayan a decir nada porque no quiero que nadie de lo que esté sentado se ponga de pie, ni para grabar, ni para nada. Si decidieron quedarse sentado, quédense sentado. Voy a contar hasta tres y el que quede sentado, así ya va a quedar sentado. Uno, dos, tres, para. Ok, los que quedaron sentados ya no pueden parar, así quédense, para. Solo estaba viendo que no son tan huevones que no les gusta pararse, eso quería ver. Pero ahora sí, ya no se pueden parar. Vayan, tenemos, esta vez tenemos dos bailes sorpresas. Tenemos uno del equipo femenino y uno del equipo masculino. Quiero que ustedes sean los jueces, todos ustedes que están aquí, quiero que sean los jueces. Y al final vamos a darle un aplauso a los dos, pero ustedes van a aplaudir al grupo que más les gustó. Pero tienen que ser sinceros, por favor. Así que, para comenzar, vamos a llamar primero a la quinceañera con su equipo. Pero primero les vamos a preguntar a Diana si tienen un nombre para su grupo. No, no hay nombre. Ay, ¿cómo les pondríamos? ¿Las qué? Las loquillas. Las loquillas, no. No, no luces. Nombre, nombre, nombre. Nombre, discúlpon. Las insuperables. Las insuperables. Dicen las mexicanas las insuperables. Recuérdense que ustedes van a competirse con los hombres. Las inolvidables, mamá. Las inolvidables. Ah, pues de parte de la Diana y la Daisy para Armando, las inolvidables. Ok. Las inolvidables. De parte de la Diana y la Daisy. Dedicadas para Armando, las inolvidables. Fuerte aplauso, por favor. Pueden silbar menos tocado. Ahí viene la quinceañera también. Y su equipo. Y su banda. Ok. Entonces. Espérenme, espérenme, espérenme. Vamos a pedir que para grabar, tal vez me regalan aquí espacio desde esta silla hasta esta silla. Estas las pueden mover para allá un poquito. Con el niño. Ajá, sí. Y esta silla para acá. Vaya, siéntese ahí y grita. Ok. Con permiso. Ahí está bien, ahí está bien. Vaya, ahora creo que estamos listos. Vaya. Este. Ah, Sugar. Págame las luces de acá ya, por favor. Quiero ver si él mira mejor así o con luces. Ok. Así está bien. Vaya, chivo. Entonces. Estas son. Señoras y señores. Las inolvidables. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A little bit of Monica in my eye, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita more on me, a little bit of Venus what I see, a little bit of Santa here in the summer, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica to remind you, a little bit of anything if you see me one day. Thank you. 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces eso fue Las Insuperables o Las Inolvidables ¿Cómo es que? Insuperables Inolvidables Insuperables es lo mismo Las Insuperables con Diana, su capitana ¿Qué le pareció, público? Yo no escuché muchos aplausos quizás no le gustó ¿Sí le gustó? ¿Le gustó? Ok Ahora vamos a pedir que le dejen una silla enfrente a la quinceañera para que ella también quinceañera para que ella también disfrute de este baile de los chicos preparado especialmente para ella para la persona que nos acompañara y por supuesto para los suscriptores ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Están preparando la escenografía Están preparando las copas ¡Vamos a ver! ¿Qué tienen estos bichos? ¿Cómo llaman para los viejos? ¡Ah! ¡Los tiesos! ¡Oígui los tiesos! Te digo la llana ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¿Quién es el encargado aquí del grupo? ¿El capitán? ¡Vos! ¡Vaya! ¡Capitán Henry! ¿Cuánto tiempo pasó ensayando usted con su grupo? Como un mes ¡Como un mes! ¡Ok! ¿Usted les enseñó los pases de baile? ¡Sí! ¡Haga uno ahí por favor para ver cómo es! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! 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 Es que vea que vos hubieras estado en vez de gilo hubieras estado mejor sí aunque el diablo dijo que necesitaban uno más para el diablo hubiera sido el de la negación ¡Hasta vestir!